¿Aca? ¿Me pasó la otra? ¿Ya? ¿Me pasó esto? ¡Ando con la... Me voy a chabalar, ¿eh? ¡Me voy a cruzar! ¿Está recién del horno? El vodka. Mira. ¿Es azul? Es azul que ya tiene. ¡Ya, quinientos! Yo ya reservé la mía. ¿Qué pasó? ¡Muestra caída! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muestra rápida! Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... No hagas mucho ruido, Un, dos, tres, y... Solo queremos bailar Tomamos maletas y cámaras viejas Niños corriendo se cierra la puerta Es tu bolso aquel el que está al revés Globos colgando, tiñendo la piel Tus ojos mirando, ya quiero volver Mi boca estilando, te quiero tener Claro como corro yo Claro con la situación Rayas de colores van Casi sin querer parar Casi sin querer parar ¡Claro como corro yo! ¡Claro con la situación! ¡Claro como corro yo! Rayas de colores van Casi sin querer parar ¡Claro como corro yo! ¡Claro con la situación! Rayas de colores van Casi sin querer parar Casi sin querer parar ¡Claro como corro yo! ¡Claro con la situación! Rayas de colores van Rayas de colores van Casi sin querer parar ¡Claro como corro yo! ¡Claro con la situación! Rayas de colores van Casi sin querer parar ¡Claro comoaras Casi sin querer! Rayas de colores van